Marca dos goles, da dos asistencias y para mí no está bien. Es decir, no es que no esté bien en el partido. Creo que no está ni a un 80% de lo que puede dar Mariona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Fútfem. Bienvenidos como cada lunes al resumen de la jornada. Lo mejor y lo peor de la jornada 4 de la Liga F. Vamos a estar eligiendo el once ideal de esta jornada. La mejor jugadora, votación para elegir a la MVP. Votación para elegir el mejor gol. Jugadora joven destacada, momento curioso. Lo peor de la jornada también, un detalle curioso. Gracias a todos los que estáis por aquí acompañando ya esta transmisión. Si estáis viendo este vídeo más adelante en YouTube, dejad vuestro like. Y si sois nuevos en el canal, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos nada. Si queréis estar en los directos como este, seguidme también en el canal de Twitch. Resultados y clasificación tras esta jornada 4. Hemos tenido el primer empate a cero que, oh sorpresa, se ha producido en Huelva. 0-0 contra el Valencia. Ya solo quedan dos equipos que tengan pleno de puntos. Realmente tres, si contamos también al Real Madrid, que tiene un partido menos. Pero con 9 de 9 aparece en FC Barcelona, que machacó sobre todo en esa segunda parte al Madrid Club de Fútbol. Victoria por 7-0. Y el Levante que protagonizó el partido grande de la jornada. Y quizás la demostración de mayor contundencia en un partido igualado. En un partido contra un Atlético de Madrid, que es candidato a entrar en Europa. Pero que fue inferior. El Levante hizo un muy buen partido. Se llevó la victoria. Y ahí permanece en lo alto de la clasificación. Junto con el Barcelona. La Real Sociedad, que es otro de los equipos llamados a estar arriba. Segunda clasificada la pasada temporada. Volvió a tropezar. No pasó del empate contra un Sevilla. Que va creciendo. Mejoró respecto a anteriores jornadas. Suma su primer punto. Pero se le escaparon dos. Hay que reconocer que en ese encuentro el Sevilla lo tuvo controlado. Hasta los cambios que realizó Natalia Arroyo ya en la segunda mitad. Y a partir de ahí, la Real equilibra un poco el encuentro. Marcó un golazón Ereiz Aguirre, del que hablaremos también. Y se metió en el partido. Consiguió un empate. Y yo diría que si llega a durar 10 minutos más el partido, le da la vuelta. Porque acabó jugando en área rival. Vamos a empezar en esta ocasión. Las anteriores dos jornadas las hemos hecho eligiendo primero a la MVP. Los que estéis viendo esto en YouTube podéis dejar en los comentarios quién creéis que ha sido la MVP de la jornada. Aunque creo que va a haber mayoría con una elección. Pero vamos a empezar eligiendo. Os voy a dar mi 11 ideal de esta jornada 4. Y voy a ir diciendo por qué estas elecciones. Podéis irme diciendo aquí en el chat. Si cambiaríais algo. Si meteríais a alguna jugadora que no esté. Ha sido muy complicado en esta jornada. Y hay futbolistas que se quedan fuera. Que seguramente en otra circunstancia hubieran entrado. En la portería por ejemplo la pasada jornada tuvimos muchísimos problemas porque hubo 3 o 4 exhibiciones. En esta creo que no ha habido tanto. Creo que no ha habido tanto. He elegido a Gemma Font. Que es cierto. Portera del Barcelona. No estaba Sandra Paños. Lesionada. Es cierto que tuvo 3 intervenciones. No tuvo que tocar más balón realmente. Que igual ha habido otras porteras que han hecho el mismo número de intervenciones. O paradas importantes para sus equipos. Pero es muy importante que te lleguen 3 veces. Que te lleguen 3 veces. Y pares las 3. Es lo que se le exige a la portera del Barcelona. Quizás Giralden no esté contento con que la hayan llegado 3 veces. Con que la hayan rematado 3 veces en ocasiones claras. Las 3. Bueno 2 de ellas de Kundananji. Que fue un dolor de cabeza para la defensa culé. Y la otra tras un saque de esquina. Que también reacciona muy bien. Y la saca. No hizo una parada. Dice Inés ahí. Hace 3. Hace 3 muy importantes. La primera en una jugada individual de Kundananji. Que se va a corner. Luego despeje en la salida de ese corner. La que acaba en el larguero. Que también saca ella. Y en la segunda parte otro paradón. Porque son 3 muy buenas paradas. Y 2 de ellas cuando el partido estaba. No recuerdo la tercera si es con el partido todavía en resultado corto. Pero 2 de ellas. Que suponen que el Barcelona siga por delante en el marcador. O que no encaje por lo menos. No es lo mismo hacerlas con 3 a 0. Y el partido sendenciado. Que hacerlas en ese nivel de exigencia. De no me están llegando en ningún momento además. Estoy totalmente tranquila. Tengo que estar concentrada. Y hacer esas paradas. Esas dos paradas. Creo que tampoco hay una portera que haya hecho un partido absolutamente espectacular y completísimo. Como en la pasada jornada. De momento en la portería. Gemma Font. Si no me podéis decir a quien elegiríais. Creo que Nice estuvo bien también. Pero tampoco fue lo de la semana pasada por ejemplo. Lateral izquierda. He metido a Lerra Poljak. Tenía Pisco. Tenía Pisco en origen. Tenía Pisco en origen. Pisco me parece que hizo un muy buen partido también con el Granadilla. No solo por marcar el gol de penalti. Que luego decanta la balanza. No solo por esa aparición ofensiva que podía haber sido el 1-3 para el conjunto canario. Sino porque tiene una templanza con el balón. Que ante un Betis bastante bien organizado durante 40-50 minutos. Es la que siempre contribuye a una salida de balón limpia para el Granadilla. Pero he tenido que meter a Lerra Poljak. Sobre todo porque en ese cambio de guión del partido del Sevilla-Real Sociedad. Creo que la entrada de Alegra y la entrada de Gaby. Que honestamente podía estar en este once. Pero es que no cabe. Porque no caben todas. He querido destacarla. También contribuyó. Y eso que Alejandra Bernabé no había hecho mal partido en el lateral izquierdo. Y había llegado bastante. No sé si el partido se desequilibra también por eso. Porque Gaby empieza a aparecer y empieza a darle más dinamismo. Y Nerea comienza a entrar más en juego en zona de media puntas. Pero también la entrada de Alegra. Creo que hay que destacarla. Y eso que a mí es una futbolista que para jugar en el lateral no me convence. Pero creo que en este partido sí que contribuyó a ese cambio de guión. Defensas centrales. Patrio Ojeda, Pachu Ojeda en el Sporting de Huelva. A principio de jornada del sábado tenía tres jugadoras del Sporting de Huelva en este once. Porque ya fue, lo puse por Twitter, el hueso. Que es que, que es solidez. Que manera de que los partidos, digamos que tengan el guión que ellas quieren. Guión de, el equipo contrario no juega. O sea, no pasa por aquí. No pasa por aquí. Si divide balón, somos más fuertes. Estamos bien. Estamos sólidas. No consiguen transitar. No consiguen... Cerraron muchísimo a Torrodá. Torrodá apenas pudo intervenir. Y cuando soltaba el balón ya iba... Ya iba a destiempo la jugada. Ya iba a trancas y barrancas. Luego es cierto que ofensivamente igual no generan tantísimo el Sporting. Que puede tener esa, esa falta de, no voy a decir de pegada, ¿no? Pero quizás siempre partidos bastante cerrados y en los que pasen pocas cosas. Patrio Ojeda estuvo muy bien. En general el Sporting de Huelva estuvo muy bien. Tenía también metida, metida a Paula Romero en el lateral derecho y a Vanessa Santana como, como pivote. Al final he tenido que reubicar un poquillo por ahí. Pero por destacar la actuación del conjunto ONU-VS en tu Valencia. Que había dejado muy buenas sensaciones en las primeras dos jornadas. A pesar de haber perdido contra el Real Madrid. Pero a mí me había gustado bastante. Y en esta se atascó. Y se atascó yo creo que más por la buena labor, por la buena organización del equipo andaluz. Junto a Patrio Ojeda he metido a Meseguer. Creo que es discutible, ¿eh? Porque además solo juega 65-70 minutos. No recuerdo en el momento que la cambian. Tenía también a María Méndez para esa posición. Pero lo comentamos, ¿no? Algo va a tener que hacer Cristian Toro para reubicar. Y que no sea esta desprotección que tenía el Sevilla durante las dos primeras jornadas. Y el cambio fue pasar a Meseguer a línea de tres centrales. Pasar a jugar con línea de tres centrales. Y le salió bien. Le salió bien. También porque la Real no estuvo bien. Pero eso permite que las laterales carrileras. Que además no son puras de posición. Igual Débora ya está más acostumbrada. Pero jugó a Tony Payne por la otra banda. Tenga un repliegue mayor. Dice poquito peor. A mí Messi no me convence del todo esta jornada. A mí sí. Y a mí me convence más en esta posición. En este tipo de Sevilla. En este Sevilla que además se va a exponer y tiene muchas jugadoras de ataque. Me convence más en línea de tres centrales. Viendo el fútbol de cara. Igual no teniendo que recorrer tantísimo espacio en el centro del campo. El gran problema del Sevilla en las anteriores jornadas. Es que quedaba muy expuesto el equipo. Quedaba rotísimo. Y en esta creo que le puede llegar a pasar lo mismo. Pero al menos tienes una línea de tres centrales. Que ya tienes más jugadoras en esa posición. Es cierto que el Sevilla no fue la locura que fue en anteriores encuentros. Te dio un poquito más la iniciativa. Sí que empezó presionando muy arriba a la Real. Pero luego sí que replegó entre comillas. Sí que esperó un poquito más en campo propio. Y creo que ahí también le puede pesar. Y le puede llegar a pasar. Fijaos en el paralelismo que voy a hacer. Le puede llegar a pasar como al Chelsea. Muchas jugadoras de ataque. Pero sin hacer una presión muy muy intensa. Y con dos laterales carrileras que no son específicas de posición. Le pueden ganar la espalda. Y aún así puede llegar a sufrir. Pero vimos un mejor Sevilla. Y yo quería destacar a Silvia Meseguer. Dice Robotocho. Falta Berta Pujadas. Gran partido de central con eficacia y autoridad. Sí, lo que pasa que... A ver, el Valencia tuvo problemas para sacar balón desde atrás. Berta fue la que más lo intentó. María no me gustó tanto en esa labor. Tuvo varios horrores. Berta es la que más lo intentó. Pero sí que es cierto que el Sporting de Huelva, por esa buena organización. Impidió que llegaran balones claros. Muchas veces Maca lo tenía que intentar girándose ya de espaldas. Yéndose de tres futbolistas. Lo cual es bastante complicado pese al talento que tiene la futbolista madrileña. Podría estar también, ¿eh? Podría estar también. Pero igual defensivamente no fue la mayor amenaza. Alberito pregunta. ¿Siempre será el sistema 4-3-3 en los 11 ideales? Bueno, 4-3-3... Podría cambiar un 4-4-2 en algún momento. Pero sí, voy a intentar tirar que sea siempre un equipo equilibrado. Porque si no, ya sabéis lo que pasa. Acabamos poniendo solo una central y cuatro delanteras. Y no ese es el tema. Hoy, desde luego, me faltaba sitio para el centro del campo. Me faltaban jugadoras porque he ido rotando mucho por ahí. Lateral derecho, repite Antonia. Básicamente porque tengo que destacar a alguna jugadora del Levante. A mí me gustó mucho Antonia. Y en esta sí que creo que es merecido. Seguramente haya otras opciones. Creo que el Levante estuvo muy bien en todas las facetas del juego. Estuvo muy bien defensivamente. Creo que tuvo esa superioridad en el centro del campo. Luego lo comentamos al final con la elección de Sánchez. Sánchez verá como mejor técnico de la jornada. Pero es cierto que el Levante era superior en el centro del campo. Tenía más jugadoras. Tenía capacidad de tener el balón. Pero luego, cuando el Atlético de Madrid sabemos que también puede generar recurso de balón directo. Allí va de balón directo a Cardona. Balón directo a Luzmila. Creo que las centrales estuvieron muy bien. Y que Antonia se comió a Marta Cardona. Es decir, Marta Cardona lo intentó. Pero es que no se marchó ni una vez de Antonia da Silva. Por eso pongo a la jugadora del Levante. Hay que ir acelerando porque me solapo con el sorteo. Bueno, quedan 15 minutos por lo menos. Para el once ideal me va a dar tiempo. Luego, si eso, la elección de la MVP y lo demás lo hacemos después. Centro del campo. Patri y Jarro. Al final he puesto a Patri y Jarro como pivote. Insisto, creo que el Barcelona, lo comentaremos ahora con la elección de Mariona. Que tiene que estar por incidencia en el juego. Creo que el Barcelona, lo dije en el directo de ayer. Está empezando a funcionar. Está funcionando mejor colectivamente. Pero hay jugadoras que no están tan acertadas como podríamos esperar. No sé si es cuestión de ese rifirrafeo, de esa situación con la federación. Si es que estamos todavía en una pretemporada, ¿no? Un mes de competición. Igual no has alcanzado todavía el culmen. También hay algunas a las que no veo tan bien. La cuestión es que está en superior el Barcelona en 90 minutos contra un equipo de zona media, zona baja, vamos a decir. El matrícula de fútbol no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero no es un candidato a Europa. Está en superior a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico. Que va a acabar encontrando los huecos. Y ahí Patri y Jarro, si le das un segundito, no lo necesita. Pero si además tiene ese segundito porque ya el equipo rival ya empieza a no llegar. Que metes a Rolfo desde el banquillo. Que entra Jayce desde el banquillo. Que te aportan esa energía extra y ese desborde extra. Pues ya empieza a crecer, empieza a distribuir. Y al final es absolutamente clave en una victoria por 7-0. Claro, es difícil decir, en una victoria por 7-0, es difícil decir. No ha sido el mejor partido de Barcelona. Ha sido 30 minutos muy, muy buenos. Pero en 60 ha sido un partido no igualado tampoco, pero con margen de mejora. Lo que pasa es que luego ganas 7-0, pues es normal que tengan que entrar jugadoras por lo mucho que han destacado en esos 30 minutos y lo mucho que han contribuido. Vamos a la zona de interiores. Laura Martínez del Levante de las Planas. Decía por aquí Robotocho que muy bien el Levante de las Planas. A mí hoy... O sea, hoy, ayer... Anteayer, realmente. Si nos ponemos estrictos. ¿Cuándo se jugó el Levante de las Planas a Lama? Ayer por la mañana, domingo por la mañana. Coincidió con el Levante Atlético de Madrid. Lógicamente, por la entidad de los equipos, por lo que se podían jugar seguramente, ¿no? Yo estuve más atento, igual que todos, al Levante Atlético de Madrid. Puedo equivocarme un poquito en la valoración, pero me pareció un partido muy abierto. Me pareció un partido, el Levante de las Planas a Lama, me pareció un partido muy abierto en el que ambos no estuvieron demasiado sólidos en defensa. Creo que hay errores de compenetración, hay a veces esos despejes flojos a frontal del área, indecisiones entre portera y defensas. Creo que yo, ninguno de los dos estuvo especialmente bien en tareas defensivas. Y, de hecho, si analizamos las jugadas, las llegadas, creo que la Lama incluso mereció algo más. Luego hablaremos del Alavés. No es el mismo caso, la Lama nos ha quedado lejos de puntuar en ninguno de los partidos. En este acaba perdiéndolo 3-1, pero el último llega en la última jugada de partido para fastidiarme la Quiniela, en la que llevaba un 2-1. Y el anterior llega también en las postrimerías de encuentro. Estaba empatado y habían tenido opciones. Destaco a Laura Martínez básicamente porque marcó dos goles. No puedo desarrollar más el contexto de partido, cómo jugaron ambos equipos. Más bien es lo que creo y lo que pude ver, pero no con tanta profundidad. Pero es que marca dos goles. Por lo tanto, marcando dos goles, siendo decisiva en la victoria de tu equipo, no podía dejarla fuera. Junto a ella, ahí en ese centro del campo, Caroline Weir. Creo que no nos vamos a extender tampoco demasiado porque lo tenéis en YouTube, el vídeo analizando el Atletic Real Madrid. Fue la clave del conjunto merengue. Dos asistencias y un gol ya también al final del encuentro. Siendo decisiva, siendo la mejor jugadora del Real Madrid en este arranque de campeonato. Y demostrando la clase que tiene. Alguien preguntaba, creo que lo leí por Twitter, si era... Estaba siendo la mejor jugadora en el arranque de competición de la liga. Estaría ahí. Tendría que estar ahí entre las elegidas, entre las mejores. Yo elegiría otra, pero tendría que estar ahí sin ninguna duda. Más. Fatu Kanté. Aquí, mira, he metido a una del Villarreal. El Villarreal gana 0-4. Creo que no es un partido de 0-4. Creo que hasta el 0-2 es un partido relativamente igualado. Estando mejor el Villarreal. E insisto, también estuve más pendiente del Betis-Granadilla, ¿no? Pero creo que fue un partido más igualado de lo que demuestra el marcador. Al Alavés le faltan cosas. Ahora lo analizaremos también. El Villarreal estuvo bien en presión. Robó algún balón. Pero luego, lo determinante llega gracias a Fatu Kanté. Con primero una ocasión muy clara que acaba en el palo. Y luego con gol y asistencia. Aprovechando espacios y marchándose en velocidad. Es cierto que Sheila Guijarro marca dos goles. Que podía haber metido a Sheila ahí en punta de ataque por esos dos goles. Y haber metido a Mayra en la derecha. Creo que fueron las dos jugadoras clave del Villarreal. Por lo tanto, al final he metido a una de ellas. Destacando el buen hacer. Y destacando la importancia en el resultado que tuvo Fatu Kanté. Mariona Caldentei. Aquí vamos con una de las claves. Mariona Caldentei marca dos goles dados asistencias. Y para mí no está bien. Es decir, no es que no esté bien en el partido. Creo que no está ni a un 80% de lo que puede dar Mariona. Creo que le falta un poco de chispa. Creo que le falta un poquito de precisión todavía. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Y estuve a punto de poner un tuit. Yo no la veo bien. Y luego te puede hacer esto. Porque claro, tiene una inteligencia en los movimientos. Y un talento individual. Que es hasta normal que te dé esto. Pero para mí todavía. Dice Lowes Cloud que sale de lesión. Puede que sea eso. Puede que sea lo que hemos comentado antes. El tema anímico. Esto le va a venir muy bien. Pero no me parece que sea el mejor partido de Mariona. Me parece que puede dar muchísimo más. Y aún así te da dos goles asistencias. Te da un golazo. Te da muchísimo. A ver. No quiero condicionar. Creo que va a ser elegida la MVP. Pero quería comentarlo. Y no me voy a... Eso. No lo voy a dejar de decir. A pesar de que me voy a irse a decir. Mucha gente. Bueno, veo que también hay gente de acuerdo por aquí. Pero ya sé lo que va a pasar luego en YouTube. Diciéndome... No estoy diciendo que hiciera mal partido. Estoy diciendo que... Creo que puede dar todavía muchísimo... Muchísimo más. Dice Hagolo. Mariona es como Beth Mead solo por goles y asistencias. Bueno, a ver, a ver. Aquí estamos comparando una buena jugadora con una jugadora top mundial. Mariona es top mundial. Me podéis decir lo que queráis. Vale, que no aparezcan los premios. Me parece muy bien. Pero Mariona es top mundial. Mariona es una jugadora absolutamente determinante. Y sobre todo es que es lo que quiero resaltar de nuevo. Creo que no está bien. Creo que le falta una chispa. Creo que le falta un poquito de precisión también. Igual a Barcelona le falta también un poquito de automatismos todavía. Aunque creo que los está alcanzando. Pero tiene esa capacidad como para saber orientarse. Para saber lo que pide la jugada. Que al final es que te destroza los partidos. Y lo vimos en este. Podríamos también valorar el bajón del matrícula de fútbol. Si dejaron de competir o no. Si... Bueno. Se pueden valorar más cosas. Solo fue determinante en el resultado. Para mí Mariona es muy determinante también en el desarrollo del juego. En el desarrollo del juego. Justo por lo que estoy diciendo. Y por último. En punta de ataque. Igual queréis que meta otra futbolista. Pero entre que soy muy de Mayra. Me da igual que sea una delantera que no ha marcado. Bueno. No ha marcado. Podemos decir que tuvo incidencia en el... Tuve incidencia en el 1-0. ¿No? Al fin y al cabo es un balón suyo. Pero lo que... Es que lo que te genera Mayra... Lo que te genera el barredondo también. ¿No? Pero es que está... Está perfectamente coordinado este levante. No me acuerdo quién era... Quién era por aquí en el chat. Que dijo que estuvo en el campo. Y fue un baño táctico. Fue un baño táctico. Porque tiene... Está optimizado. Este levante lo vemos que está optimizado. Veremos en otros contextos. ¿No? Pero ahora mismo lo vemos que está... Entre que las jugadoras están muy muy bien. Que Mayra está muy muy bien. Que al barredondo está muy muy bien. Empieza a aparecer. Tatiana Pinto que podría haber entrado en este once. Que hace una primera parte. Sensacional. La Andonoba que parece ya enchufada en media punta. ¿No? Apareciendo más. Pero sobre todo es eso. Es que Mayra te da... Mayra te da muchísimo. Al barredondo también. ¿No? Pero Mayra te da muchísimo porque... Ves que no puedes elaborar. Ves que no tienes... Tienes opción de juego. De juego directo. De que... Cómo cae a bandas. Cómo interpreta también. Cuando caer a una banda. Cuando hacer apoyos. Cuando hacer rupturas. Y luego se te va. Luego... Si Mayra está bien. Mayra es una jugadora imparable. Ya lo comentamos la pasada jornada. No quiero extenderme. Hoy ya tocaba llevar la camiseta de la selección de Colombia. Es cierto que no marcó. Pero machacó a la defensa del Atlético de Madrid. No sé si saca dos amarillas a las jugadoras del Atleti. Y si no las saca. Las debió sacar. Porque es que no la sub... No la pararon en ningún momento. Y la jugada del 1-0. Que luego es mala suerte. Es un rebote que acaba entrando. Pero la jugada del 1-0 es... Es la definición perfecta. No es... No es ni siquiera un balón en profundidad. Que te gana la carrera. No, no. Es un balón que te gana el cuerpeo. Y luego se te va por potencia. Para mí partidazo de... Partidazo de Mayra, eh. Por último destacamos a Sánchez Vera. Como entrenador de la jornada 4. En el partido grande de la jornada. Aunque había buenos partidos, ¿no? Pero para mí este Levante-Atlético de Madrid era el partido grande. Como superó a Óscar. Podemos decir también que hay un déficit en el Atlético de Madrid, ¿no? De planteamiento de partidos. No por nada lo dije en el anterior vídeo del lunes de las cuatro preguntas, ¿no? Saqué esa posible pregunta después de que el Atlético de Madrid ganase. Y llevas en puntuación perfecta. Pero, lo que decía. El Levante está perfectamente optimizado. Sí que es cierto que Sánchez Vera es un entrenador que ha propuesto muchas veces ese 4-1-2-1-2. Pero es que tiene las piezas perfectas para ella. Tiene jugadoras que tienen recorrido y tienen buen toque. Tiene una media punta, media punta de verdad, Andonoba. No, Andonoba no es interior. Andonoba no tiene esa capacidad, ese sacrificio defensivo. Esa necesidad de aparecer constantemente, tener balón. No, Andonoba es una jugadora para parecer mejorar las jugadas y luego tener ese primer toque, ese golpeo desde fuera del área. Tiene las dos delanteras. Igual le falta una suplente para dar descanso a Mayra y Alba Redondo, ¿no? Que no van a poder jugar todo a este nivel. Pero tiene dos jugadoras que te pueden caer a bandas bien. Que te pueden generar espacio. Te pueden generar también en apoyos. Tiene una defensa suficientemente sólida. Tiene a Paula Tomás que te maneja ambas piernas. Antonia que a mí me parece sensacional, me parece es la única jugadora de momento que ha entrado en dos onces ideales. Tiene centrales contundentes, centrales que también tienen buen pie por si acaso hay una buena presión. Está súper optimizado este levante. Poco a poco Lilian encontrando la manera de pararlo. Ahora mismo no sé exactamente cuál sería esa manera. Seguramente con un bloque bajo y dos, tres jugadoras arriba descolgadas se le puede hacer daño a este levante. Pero bueno, ya veremos. De momento ya se quedó la pasada jornada y lo dijimos, ¿no? La pasada jornada el premio, vamos a decir, a mejor entrenador estaba entre Andrea Esteban y Sánchez Vera. Se lo di a Andrea Esteban porque contaba además con que Sánchez Vera va a seguir dando lecciones, ¿no? Es un entrenador que sí que se impone en clave táctica. Luego las que juegan son las jugadoras. Luego hay cosas que salen más, que salen mal. Hay momentos malos de la temporada. Pero a mí es un entrenador que me gusta mucho, que me parece que sí que toca piezas, que sí que cambia cosas. Irá cambiando cosas de este levante, pero de momento, a ver, está segundo clasificado. Y el Barcelona, teniendo un contexto totalmente diferente y viendo que al Barcelona todavía le falta más para alcanzar su mejor nivel, el levante podemos decir que es el mejor de los mortales ahora mismo, desde clave banquillo y desde clave momento de forma de varias jugadoras. Hecho el once ideal, vamos con la elección de la MVP. Estas son las tres opciones que he dado para esta jornada. Vamos a hacer encuesta, ya hemos determinado por qué unas jugadoras u otras, por qué en el once ideal. Y ahora vamos a elegir simplemente a ver quién votáis vosotros, a ver quién vota el chat. Y por supuesto en YouTube podéis dejar vuestros comentarios a cuál elegiríais. Gana Mariona con el 64% de los votos. Aunque hay gente que quiere demostrar su lado madridista, pero de momento en esta, de momento no. Y ya definitivamente, aunque no les pueda dar, no les pueda dar nada, no les pueda dar un premio y no las vaya a mencionar porque me da mucha, mucha vergüenza. Mariona elegida mejor jugadora de esta jornada 4. Vamos con el resto de aspectos, con cuestiones que quiero destacar yo de esta jornada, de lo mejor y de lo peor. Más centrados en lo mejor. Vamos con la jugadora on fire. Yo aquí en principio tenía situado... Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Está coincidiendo bien. Mariona gana el MVP y suena el Alamadrid. Naikari la destaco como jugadora en racha y suena el Vizca-Barça. He elegido a Naikari. Había puesto primero al Levante en las planas. Ya hemos analizado un poco el contexto del Levante en las planas. Naikari lleva dos goles en dos partidos. Y ya veo... Naikari está volviendo, dice Fatih. Yo a Naikari la veo bien. La veo bien. Mejor que Ester. No lo sé. Sé que a la gente le gusta más. Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Madre mía, esto va a quedar muy bien en YouTube. Sé que a la gente le gusta más. Sé que a muchos aficionados del Real Madrid les gusta más. ¿Está mejor que Ester ahora mismo? Está marcando. Ha marcado dos goles en dos partidos. Y yo creo que está ofreciendo esas descargas, esos apoyos. Pero creo que también influye mucho que este año tienes a una media punta como... Madre mía, por favor. Voy a tenerlo que quitar, ¿eh? Tienes a una media punta con Karlen Weir que también entiende el juego a la perfección. Creo que está encontrando ahí la tecla Toril. Hay una cuestión que no me gusta del 4-2-3-1. Que es que creo que el equipo queda muy largo. Y lo vimos también en algún momento, sobre todo en principio del partido contra el Athletic. Lo vimos contra el Manchester City en su momento. Pero tienes el recurso de Karlen Weir apareciendo por cualquier parte del campo. Y compenetrada bien tanto con Olga como con Atenea. Que para mí deberían ser los extremos titulares. Vamos a decir. Me gusta cuando juega con extremos puras. También me va el día Noemifeler. Y Naikaribaj haciendo esa labor. Que ya le vimos hacer en el último año en la Real Sociedad. Luego es cierto que con el Real Madrid no ha tenido esa trascendencia. Y luego no ha tenido el gol. Al final pesa mucho el gol. Pesa mucho el gol en una delantera. Cuando las enchufas siempre parece que estás jugando mucho mejor. Hay que ver si en el desarrollo del juego es así. Si en el desarrollo del juego es así. Dice Nino. A largo plazo Ester es mejor. Como perfil me gusta más Naikari. Pero en ese aspecto de gol no hay debate. A mí es que Naikari me parece muy buena goleadora. No entiendo que se dude de ello. Es cierto que no ha tenido buenas temporadas. Que la temporada pasada no fue buena. Pero igual tampoco tuvo esos 90 minutos en 4 partidos seguidos. Con un Real Madrid dominador. Y ahora. No sé si decir que el Real Madrid es dominador. Pero sí que genera. Sí que genera y sí que marca. Entonces. Hay que darle. Hay que darle ese margen. Naikari. Ahora tiene. Ahora ya el contexto no puede ser de. Necesita reivindicarse. Se está reivindicando. Necesita minutos. ¿Los va a tener? ¿Los va a tener para seguir jugando? Hay que verlo. Pero quería destacar aquí. Sobre todo porque aquí no hemos. No nos hemos bajado nunca del barco de Naikari. Vamos con la siguiente categoría. Jugadora joven destacada. Podéis darme vuestras opciones. Yo en esta siento la imagen. La imagen aquí a toda cara. No hay muchas imágenes disponibles. El Sporting de Huelva no se prodiga mucho. En cuanto a terreno de fotografía. Bárbara López. Como digo siempre. Voy a intentar. Bueno no voy a intentar. Voy a hacerlo. No voy a repetir dos jugadoras. Durante la temporada. Siempre vamos a elegir una jugadora nueva. Bárbara López. 17 años. ¿Ha empezado bien la temporada? Entre comillas. ¿No? Ha empezado bien la temporada entre comillas. La primera jornada no la jugó. La segunda entró desde el banquillo y decidió el partido con un muy buen gol. Y en esta no ha tenido influencia en el resultado. No ha tenido influencia porque es delantera y no marca. Pero ojito. Tiene 17 años. A mí hay una cosa que me ha entusiasmado. No la conocía de nada. Tengo que reconocer que no la conocía de nada. Y en el primer partido apareció en el gol. Pero igual tampoco apareció tanto. A este Sporting de Huelva. Le va a venir como anillo al dedo. A ver si aguanta toda la temporada con esta trascendencia. Pero en un equipo que juega bastante replegado. Y que juega bastante directo. Lo bien que mueve el cuerpo Bárbara López. Es muy poco habitual en una jugadora de 17 años. Lo normal es que tengan mucho talento o mucha velocidad y tal. Pero no esa capacidad física como para protegerte balón. Como para ganarte. Como para girarse. Le sacó faltas a Torrodá. Le sacó faltas a Berta Pujadas. Que son jugadoras jóvenes. Pero jugadoras ya con una trayectoria. Con una experiencia. Machacó a María también como central. Sabe caer bien. Sabe proteger bien el balón. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo Bárbara López. Y por eso quería destacar a esta futbolista. Dice Jojarola por aquí. Tarazona. Bueno, Tarazona va a seguir jugando. Y tarde o temprano va a entrar aquí. Porque sí que es cierto que la primera jornada. Pudimos tener alguna duda más. Pero en la siguiente sí que ha estado muchísimo más segura. Entonces, en el futuro. Andrea Tarazona va a entrar también en esta sección. Jugadora también muy joven. Pero había que destacar también ya. Para mí había que destacarla ya. Porque yo creo que no se va a caer ya de los 11. Bárbara López. Que va a ser la delantera titular de este Sporting de Huelva. Siguiente, siguiente categoría. La imagen curiosa. La cuestión sorprendente. Esto podríamos meterlo en lo peor de la jornada. No sé si lo habréis visto. No lo he visto demasiado comentado por redes sociales. Pero a María José Pérez. Que a la que ya pido perdón desde ahora. Por haber puesto en la primera jornada que no recomendaba su fichaje en el Fantasy. A ver, no es que lo recomiende. Pero mi idea de... A ver, tiene ya una edad. Igual aparece menos en el Granadilla. Igual no es indiscutible. No juega 90 minutos. Sigue a muy buen nivel. María José Pérez sigue siendo. Y para mí fue una de las claves de este partido. La cambia en el minuto 70. Lesionada, teóricamente. Bueno, veis los tweets ahí de María José. Y cuando va a salir por la banda. Hace un gesto de silencio al banquillo del Betis. Banquillo del Betis. Es que ocupa Francis Díaz. Ex entrenador del Granadilla la pasada temporada. Yo no sé si hay algo más. No sé si la salida de Francis Díaz del Granadilla. Fue en malos términos en Canarias. Creo que no. Hasta donde tengo entendido o no. Creo que esto no va a tener mayor trascendencia. Fue fruto igual también de eso. De un momento la ves salir tranquilamente del campo. Y dices, venga acelera. Venga ya, no sé qué. Y pues ella se vuelve. Porque igual estaba lesionada. Y no va a ir a más. Y yo creo que no hay ninguna rencilla ahí. Pero sí que ha sido curioso de ver. Y luego las faltas de respeto hacia Francis Díaz. Pues yo entiendo que será desde aficionados del Granadilla. Más que desde el propio Granadilla. No lo sé lo que habrá sucedido. Pero sé que muchos os habríais perdido esta imagen. Como comenta por aquí FG. Y había que destacarla como imagen curiosa. A pesar de no ser una imagen bonita. Vamos a decir. Vamos a lo peor de la jornada. Deportivo a la vez. Tenía otra imagen del grupo. No quería personalizar a Emírián Diegues. Porque no tiene culpa demasiado. O en general no quería personalizar en ella. Pero el Deportivo a la vez tiene cero puntos. Vale que la segunda jornada. Jornada número tres. Compitiera bien contra el Atlético de Madrid. Pero me está pareciendo un equipo. Al que le falta un puntito en todas partes. Contra el Atlético de Madrid defendió bien. Pero se limitó a ello. Vale. No se puede exigir más. Igual a la vez contra el Atlético de Madrid. Pero en los dos últimos partidos. Tanto contra el Villarreal. Como contra el Madrid y el fútbol. Me ha parecido un equipo. Ni excesivamente sólido. Ni excesivamente bien ordenado. Demasiado defensivo. Demasiado directo. Es cierto que en el último partido es un 0-4. Es demasiado contundente para lo que se vio sobre el terreno del juego. Pero le está faltando suerte. Porque tuvo dos largueros. Le falta. Para mí le falta ambición. Creo que tiene piezas como para jugar un estilo un poquito más propositivo. No es un conjunto especialmente sólido. No sé hasta qué punto las jugadoras están con Miquel Crespo. Eso ya no lo podemos saber. Pero sí que en el partido. También contra el Villarreal. Tienen la mala suerte de que hace los cambios. Para intentar irse un poco más arriba. Y encaja el 0-2. Pero desde el 0-2 el equipo desaparece. Y es un 0-2. No es un 0-4. Sí. Es normal. Lo hemos dicho. Con el 2-0 muchos equipos se vienen abajo. Pero no es lo mismo estar jugando contra un equipo muy superior a ti. Que estar jugando contra el Villarreal. En un partido que era igualado. Entonces el Alavés con 0 puntos. Igual que el Alhama. Me parecen circunstancias totalmente distintas. Y algo va a tener que tocar. Insisto. Yo creo que el Alavés tiene que proponer más. Intentar llevar una iniciativa en los partidos. Sobre todo contra equipos de Tulio. Allá no digo contra el Atlético de Madrid. Vale. Ahí no. Pero de momento para mí es la clave negativa. Y lo peor de esta jornada 4. Y en general en esta de lo peor en racha y demás. Pues va a ser analizando un poquito contexto general de temporada. Por último vamos con la elección del mejor gol. Estos son los tres que hemos elegido. Igual esta jornada no hay tantos golazos. O la pasada por ejemplo yo creo que había bastantes más. Lo que digo siempre. Voy a poner las imágenes de los goles por aquí. En Youtube. No van a salir por temas de copyright. Pero bueno. Aquí en Twitch. Si que me dejan. Y votáis. Votáis a la encuesta. Y votáis. Y el mejor de la jornada. El mejor gol de la jornada. Según vuestros votos. Con el 75% de votos. Es para Nerea e Izaguirre. Nada más. Gracias a todos los que habéis estado acompañando. Este directo. Gracias por apoyar el canal. Si estáis viendo esto más adelante en Youtube. Dejad vuestro like en el vídeo. Y si sois nuevos. Suscribíos. Y activad las notificaciones para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.